Amigos, muy buenas noches. Iniciamos el día de hoy nuestra edición de Agenda Política aquí en Canal N. Les damos la bienvenida a este programa. Soy Enrique Castillo y los invito a que la próxima hora podamos compartir las opiniones de nuestros invitados. Toda la semana los temas que han cubierto completamente toda la atención han sido el caso de Inostrosa y el caso de Keiko Fujimori. No solamente por la detención de ella, sino por las nuevas pruebas que se dice habrían, los testimonios de una serie de personajes que se señala habrían puesto, digamos, mayores elementos para una detención preliminar o preventiva de Keiko Fujimori. Hoy día la audiencia que se inició en la mañana, la que dijo Keiko que no iría, pero fue finalmente, fue suspendida. Sobre eso vamos a conversar rápidamente con el doctor César Nakazaki, porque hay varios elementos en los pocos minutos que duró la audiencia que es interesante analizar. Doctor Nakazaki, muy buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Bueno, ¿bien suspendida la audiencia? Sí. Se plantearon varios motivos para que no se inicie la audiencia de prisión preventiva. El efecto suspensivo del incidente de recusación, el juez no lo aceptó. Segunda causa que se dio, un pedido de prisión preventiva o requerimiento de prisión preventiva sin pruebas, sin anexos, incompleto. Por eso finalmente el juez aceptó. Y otro pedido que también aceptó es que la ley dice que si yo quiero encarcelar a 14, 12, 10 personas, persona por persona tengo que decir por qué. ¿Y no en grupo? En grupo. Esto es en paquete. No hay cárcel en paquete. Muy bien, empecemos por lo primero. ¿Por qué fue Keiko Fujimori, a pesar de que había dicho que no iba, si es que no se solucionaba el tema de la recusación al juez Concepción Carhuaccio? Yo creo que es el compromiso público que ella asumió de enfrentar, como lo ha venido haciendo a lo largo de los años los casos. Y si bien no hay obligación legal de asistir, la persona si considera que con su presencia fortalece su posición de inocencia, lo hace. Y entiendo que lo ha hecho y me parece bien. ¿Hubiera empeorado su situación de no haber ido? No es obligatorio legalmente. Por eso digo, sin obligación legal queda a criterio de la persona. Y en este caso me parece que el criterio ha sido el adecuado. Muy bien, el juez Concepción Carhuaccio rechazó la recusación, rechazó los cargos que había contra él de falta de imparcialidad, ¿no es cierto? Y dijo, no. ¿Puede un juez, por sí y ante sí, definir que él es absolutamente imparcial y que no se le recusa? El juez no ha resuelto la recusación. El juez tiene dos opciones. La acepta y se inhibe, se aparta del caso, o no la acepta. Y en el día, aquí una primera prueba, si el juez Concepción está actuando de acuerdo a la ley, hoy día ha tenido que elevar el cuaderno a la sala y la sala resolver dentro de tres días su recusación. Muy bien. Pero resulta que mañana se reinicia la audiencia. Lo que él ha dicho es que da 24 horas para que el fiscal cumpla con los subsanamientos. Primero lo que él va a revisar es si se ha subsanado. Pero si no se ha subsanado, no se va a poder iniciar. Y lo otro que han pedido las defensas es que respete el derecho a un plazo razonable. El juez Concepción está bajo lupa, porque el Tribunal Constitucional en el habeas corpus del expresidente Humala ya le ha dicho que la metodología que él utiliza para encerrar a las personas en la cárcel es inconstitucional. Una razón, plazos irracionables. 972 páginas por pedido de detención no se leen en 24 horas, don Enrique. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si es que la sala no resuelve la recusación, el fiscal cumple y el juez Concepción Carguancho determina que se reinicie la audiencia? La mejor demostración que nunca la debió iniciar, porque si la sala en tres semanas o en dos declara fundada la recusación que el juez no debió intervenir porque a un juez que le han anulado 24 detenciones preliminares por inconstitucionales no genera imparcialidad, la prisión preventiva de Keiko Fujimori y el resto de amigos va a ser nula. O sea que van a estar en la cárcel por las puras. Por eso es que sabiamente el derecho dice, mientras que esté en trámite la recusación, no la promuevas. Porque vuelvo a repetir, si mañana el juez Concepción los mete a la cárcel y la sala en una semana declara fundada la recusación, esa prisión preventiva es nula y el juez Concepción nunca más en su vida vuelve a ver el caso de Fuerza Popular, ni siquiera la carátula. Empecemos por algo anterior. Usted ha dicho que va a ser una prueba que el juez Concepción Carguancho es imparcial si es que él hoy... Hoy día debió elevar el cuaderno. Muy bien. ¿Y si no lo ha elevado? Otra gran arbitrariedad, otra gran demostración que él es juez fiscal. El juez Concepción sería una maravilla y un gran aporte al Perú si mañana renuncia al Poder Judicial y se va al Ministerio Público. ¿Qué hacen tanta falta fiscales? Él sería un gran fiscal. Pero el problema es que él es un juez, es un árbitro con vocación de goleador y los árbitros no hacen goles. Ahora, usted dice que nunca debió iniciar esta audiencia hasta que no se resuelve la recusación. Jamás. Muy bien. Bien. Ahora, sin embargo, la inició la audiencia. Sí. ¿Qué significa para usted que él haya iniciado la audiencia? Ya. Iniciado significa que... No, no, no. No le hablo de la formalidad. Le hablo de la intención del juez Carguancho. Es decir, según usted, ¿por qué? ¿Sabiendo qué? Lo que usted dice... Él quiere intervenir, sin duda. Mire usted, desde que uno sabe que un caso va donde el juez Concepción, ya no tiene que analizar uno si es inocente o culpable. Tiene que rezar porque cuando un justiciable llega al juzgado del juez Concepción, todos se van a la cárcel. No hay ninguno libre. Es como que usted va al hospital Almenara y usted dice, ya me fundí porque me van a operar. Todo enfermo que entra al Almenara, tratamiento quirúrgico, ninguno antibiótico. Eso pues no es... Es un juez que le está fallando algo. Porque no todos pueden ser culpables. Ni todos los procesados pueden tener prisión preventiva. Por eso la ley ha creado comparecencia y prisión preventiva. Antibiótico y cirugía. No solo cirugía. No solo prisión preventiva. Muy bien. Entonces, inicia la audiencia. Y ahora estamos a la espera de lo que diga la sala en el caso de la recusación. Que ojalá haya elevado el cuaderno. Porque si no ha elevado el cuaderno, la sala mira. Y nadie puede hacer nada. Y el juez Concepción Cuarguacho sigue adelante. Sigue adelante y los mete presos. Pero la recusación está planteada. Por eso es que él, como no la ha suspendido... Yo quiero creer que él no la ha suspendido por un error en la interpretación de la ley. Pero la ley le dice, renglón seguido, si tú no aceptas la recusación, dentro de las 24 horas y bajo responsabilidad, debes subir el cuaderno. Él ha debido subir el cuaderno hoy día. Yo lo primero que haría como defensor mañana a las 8 de la mañana iría, ya subiste el cuaderno y si no lo has subido le meto un avias corpus. Ahora, vamos a suponer que la sala mira, como usted dice. Y el juez Concepción Cuarguacho recibe todo lo que le ha pedido al fiscal y decide mañana o pasado mañana reabrir la audiencia. Y no eleva el cuaderno. Y no eleva el cuaderno. Cuando lo quiere. Muy bien. Lo más probable, como usted dice, es que él no se desdiga de la preliminar... No me cabe ninguna duda que él da 12 apedichos, 12 prisiones preventivas sin duda. Ahora, particularizar los delitos, las acusaciones, significa establecer el cargo por el cual se le acusa a cada uno de los inculpados. Será un solo papel, pero son 24 o 12 requerimientos de prisión preventiva. No todos los casos pueden ser iguales. Mire, así fuese iguales, yo construyo Enrique Castillo, luego entro César Nakazaki, es igualito a Enrique Castillo. Pero, explico, pero si yo digo César Nakazaki y Enrique Castillo, por las mismas razones, por los mismos delitos, por el mismo peligro procesal, la misma proporcionalidad. Eso no es aceptable. O sea, uno no mete a la cárcel un paquete, uno mete a la cárcel seres humanos. Y cada ser humano con nombre y apellido, con propio destino, con propias responsabilidades. No hay cárcel en paquetes. Ahora, el fiscal, bueno, primero que nada, para cerrar el tema del juez Concepción Carhuancho, ¿él puede entonces determinar si es un juez imparcial o no? No. Él simplemente dice, yo no estoy de acuerdo con la recusación, que vaya a la sala y que ellos resuelvan. Pero resuelve la sala. El juez recusado no puede resolver su recusación. Ahora, el fiscal lo que ha hecho es señalar que en la sala hay algo raro. Que hay una vocal que forma parte o que tiene nexos o que ha tenido alguna relación con los fuegos blancos del Callao. Y ha hablado concretamente de la vocal León Yarán. Sí. Mire, me parece algo absurdo. Esa sala, hace algo más de un año, confirmó la prisión preventiva del expresidente Humali y de su esposa. Y la fiscalía un poco más y le pone un busto a esa sala. Y un año después, a esa misma sala que le pone un busto, ahora se atreve a decir que uno de sus integrantes, un poco más, y es un mafioso. Si el juez, o perdón, en este caso, si el fiscal... No, no un poco más, prácticamente es lo que es parte de la mafia. Si el fiscal no es solamente hablador, entonces que mañana presente un pedido formal, porque ¿qué hace una juez que probablemente integre una organización criminal revisando sus pedidos de apelación? Yo le aseguro que el fiscal Vera, que si es un hombre serio, cuando vea la apelación a favor o en contra, no solo no va a repetir lo que ha dicho el fiscal Pérez, sino que él bajo ningún concepto va a recusar a la juez. Pero usted compara dos casos, el caso de Antumala y el caso de Keiko Fujimori. Sin embargo, son elementos totalmente diferentes, o mejor dicho, son situaciones totalmente diferentes. Lo que está diciendo el fiscal Pérez es, en este caso, la fiscal tiene una relación con los cuellos blancos, los hermanitos, ¿no es cierto?, que son los que están protegiendo a Keiko Fujimori. Ese caso seguramente no se daba en el caso de Humala. Le voy a decir por qué es común. El habeas corpus que se dio a favor del expresidente Humala estableció que la metodología que seguían para encarcelar el juez Concepción y la sala que presidía el doctor Sawanay estaba utilizando una metodología inconstitucional. La sala del doctor Sawanay corrigió el error. Aprendió la lección y recordó que uno va a la cárcel siempre y cuando se cumplen los requisitos que establece la Constitución. El juez Concepción es el único alumno terco que no quiere aprender la lección. Entonces, sí hay gran vinculación. Entonces, ¿para usted es totalmente injustificada la acusación del fiscal Pérez? Absolutamente, absolutamente. Yo puedo discrepar con los jueces de la primera sala del doctor Sawanay, incluso los he recusado en el caso de Ollantumala, pero atreverme a decir que son pseudo delincuentes, obviamente no ayuda. Muy bien, ahora, la última pregunta. ¿El juez Concepción Carguancho puede dictar sentencia en la audiencia mañana, pasado mañana o cuando fuere, sin que la sala haya resuelto la recusación? Como él ha transgredido la ley y no ha respetado el efecto suspensivo de la recusación, sí. Él va a poder resolver la recusación y va a caer en la gravísima arbitrariedad de resolver la recusación, perdón, sí, de resolver, perdón, una prisión preventiva, pese a estar recusado. Eso que es gravísimo, que un juez recusado resuelva la libertad de la persona que lo recusó, la mejor demostración que es ilegal es que si en 8 o 10 días, o los días que se demore, la sala dice, la recusación es fundada, el juez Concepción no debió intervenir, la prisión preventiva de estas personas va a ser declarada nula. Perdóneme, ¿la prisión preventiva solamente o todo lo ha actuado a partir de hoy hasta ese día? La prisión preventiva, todo lo ha actuado, y no sólo van a decir que la prisión preventiva fue nula, sino que le van a prohibir al juez participar en el proceso penal. O sea, en el proceso penal, porque en este momento, para pedir prisión preventiva, ya existe un proceso penal contra Fuerza Popular. La prisión preventiva se pide cuando ya hay un proceso penal. Si mañana la sala dice que la recusación es fundada, no sólo se va a anular la prisión preventiva, sino se le va a prohibir al juez Concepción que participe en el proceso penal. ¿El juez Concepción no sabe todo esto? Bueno, el juez Concepción es muy valiente, es un hombre que lucha mucho y desde la valentía apoya mucho al Poder Judicial, pero debe acompañar ese valor con mayor profundización del derecho. Pero vuelvo a la pregunta. Me hace acordar a nuestro querido amigo Abelino Guillén. Mucha lucha, un buen Eloy Campos, un buen Chito La Torre, pero tiene que aprender algo de cubías o de cuesto. Pero vuelvo a la pregunta. ¿Un juez puede actuar sabiendo que le van a anular su sentencia de una manera determinada, viendo al cadalso? Quizás no lo sabe. Quizás no lo sabe. ¿A eso podemos llegar? Sí, no, definitivamente. Yo por eso le reconozco valor. Y pongo el ejemplo. ¿Quién podría discutir que el Panaero Díaz era un valioso jugador, marcando a Willington Ortiz? Muy valioso. Pero el Panaero Díaz no va a driblear a tres jugadores. Cada uno tiene su habilidad. Yo no discuto su valor. Como juez independiente, como juez valiente, pero como juez académico le falta profundizar. Eso sí, lo digo con claridad, con respeto, pero con total honestidad. Doctor Nagasaki, muchísimas gracias por su presencia. Gracias también. Muy amable. Vamos a ver qué va ocurriendo. Gracias por ver el video.